bueno hoy te vamos a mostrar cómo hacer estas manzanitas vestidas y rellenas al horno una exquisitez hola gente hermosa bienvenidos a cocinando en nuestro rancho soñado amigos bueno hoy vamos a preparar unas manzanitas al horno con vestiditos para preparar las manzanitas elegimos unas manzanitas medio parejitas que queden paraditas le sacamos primero la tapita esto lo descartamos y ahora las vamos ahuecando sacando tipo bolitas y esa hueca vamos a sacar para poder después rellenarlas y vamos sacando como bocaditos siempre que quede pare o sea no que no quede para que no se rompa la manzanita bien y ahora sacamos esta partecita que es el centro donde está la semillita esta también la descartamos bien la pintamos con un poquito de jugo de limón para que no se nos no se nos oxide rápido y después las terminamos de preparar tenemos que hacer lo mismo con todo bueno ahora vamos a hacerle los vestiditos a las manzanas para eso usamos 6 bolitas de masa esta masa es una masa que es de harina integral tipo como para hacer tapas de empanada bueno la tenemos que estirar también como si fuera una tapa de empanada que nos quede de una formita redondita la justicia y y y y y y y bueno, ahora le hacemos cortesitos, unos 8 cortesitos colocamos la manzanita en el centro y estos cortesitos tenemos que llevarlos a que envuelvan la manzanita otro de atrás y el último bien, le damos la formita y ahora después la necesitamos rellenar la pintamos con un huevito por afuera y la colocamos en una bandejita aceitada para que vaya al horno ahora después tenemos que rellenarla, bueno, así tenemos que hacer con todas bueno, estamos estirando la masa para hacer el vestidito estiramos finito como si fuera una tapa de empanada grande ahora le hacemos los 8 cortes no hasta el centro esto es para hacerle como gajitos bueno, ponemos la manzanita en el centro levantamos, ahora vamos levantando cada gajito y lo vamos apretando acá arriba para que quede agarradita y con eso forramos la manzanita después la pintamos con huevo y va cubriendo toda la manzanita con la masa tiene que ser una masa que se pueda estirar la pueden hacer con otra harina acá está hecha con harina integral la pintamos con huevo y la ponemos en la bandejita que está aceitada para que vaya al horno bueno, vamos a hacer el salteadito para relleno de las manzanitas vamos a calentar la sartén con un poquitito de aceite un chorrito generoso pero no demasiado aceite una vez que se caliente agregamos todos los pedacitos de manzanita que fuimos sacando para ahuecar las manzanas bueno, acá estamos haciendo el salteadito de los trocitos de manzana ya le pusimos el limonchelo y le pusimos también dos cucharaditas de miel ahora tenemos que irlas moviendo para que se cocinen y con esto vamos a rellenar las manzanas el limonchelo es casero el limonchelo lo hizo Hugo, es casero hace un limonchelo riquísimo ¿tu hermano? es mi hermano perfecto, va a quedar espectacular y la miel también es de casa y la miel es de acá, de casa de Eucalipto nosotros tenemos un monte de Eucalipto es la casita del monte bueno, ya estamos rellenando las manzanitas todo el huequito que hicimos con esta manzanita salteadita muy bien ahora volvemos a pintar con huevo ponemos nueces picaditas las nueces son de acá de casa están tostaditas y picaditas a mano y ahora le ponemos coco rallado espectacular y al horno ahora 40 minutos a 200 grados bueno, las manzanitas ya salieron del horno ahora las vamos a pintar con miel así en caliente bien calentita si la miel se derrite bien y penetra y le da un gustito muy particular y ahora coco rallado nuevamente y un toquecito de canela bien, listo ahora a probarlas si esta receta te resultó interesante no te olvides de dejarnos un me gusta suscríbete a nuestro canal o déjanos algún comentario para empezar a interactuar con nosotros bueno, gente hermosa será hasta nuestro próximo encuentro no te olvides de pensar en positivo para sentirte cada día mejor, mejor y mejor muchas gracias por habernos acompañado no te olvides de dejar más pero ya sabes